Ustedes son cuatro, ustedes son dos. Por lo tanto, no vamos a permitir, yo sería incapaz de que ustedes se quedan así dos, tan débiles, tan solitas. Ay, no, divino. Por lo tanto, ustedes van a tener cinco segundos para decidir a quién sacrifican y pasan al equipo verde. Vamos, a pensarlo. Team back rápidamente, chicas. Yo quiero que nos manden a Ornella, porque es la más aguerrida. ¿A quién han decidido pasar? Bueno, la integrante azul del equipo azul que se retira es Xiomara. Xiomara, ¿vas para allá? Sin duda, es la que no queremos en el equipo. Me abandonaron, qué mala. Ah, ellas te sacaron entonces. Por exhibicionista, dice. Creí que éramos equipo, creí que éramos equipo. Esto es guerra y todo se vale. Si no les gusta, mejor que se vayan a broncear. Ustedes van a ir a un juego que pasará al equipo ganador a la final y eliminará al otro, ¿ok? Esto se pone caliente. Se pone muy caliente. Y este juego lo hemos llamado Cabeza de Medusa. En Cabeza de Medusa, cada miembro del equipo tendrá que sacar con la boca las manzanas que se encuentran en los tanques plagados de peligrosas serpientes. El equipo que logre sacar más manzanas en un tiempo determinado pasa a la final. ¡Qué nervios, Andrea! ¿Tú meterías la cabeza ahí? Yo no. Pero ¿sabes qué? Yo estaba escuchando a Débora que le parece cualquier cosa. Acabo de decir, esto es una papa. ¿En serio? No he entendido eso de papa. Es que es muy fácil. Vamos a ganar seguro. ¿Qué? ¿Cómo? Vives en el zoológico. Hay algo que nosotros no sabemos. ¿Algo te da miedo? No. ¿Nada? Sabes que no. Qué fuerte, ¿ah? Qué fuerte. Efectivamente, el equipo verde perdió antes de repente mucho bla, 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 pero no ganaron la primera prueba en equipos. En cambio, el equipo azul sí ganó la primera prueba en equipos. Y por lo tanto, el equipo azul tiene un beneficio. El beneficio del equipo azul será tener 30 segundos más. 30 segundos no me cae mal, pero son 30 segundos más con las víboras. Ramón, por favor, dinos, ¿qué equipo inicia? Que inicie el equipo verde. Verde, entonces, a posición, equipo verde, equipo azul, por favor. Alonso, por favor, equipo azul. Mi primer juego con el equipo verde. Les voy a demostrar que no soy ninguna débil. Perfecto, chicas. ¿Quién va a empezar de las tres? ¿Quién va a empezar de las tres? ¿Quién va a ir primero? Ok. Débora. Me quería Débora. Solamente tienes un intento para meter la cabeza. No puedes meter y sacar las veces que quieras. Es solamente un intento por vez, ¿ok? Si está saliendo, no importa, déjala en paz, tranquila. Débora. ¿Estás lista? No. No sé que no estás lista. Recuerden. No, pues que sí. ¿Y dónde está la seguridad? ¿Dónde lo llevaste? El equipo que saca a Manzana gana. Ramón, ¿listo? Listo. ¿Público listo? Contamos. Tres, dos, uno. Esto es guerra. No, la mano no. La mano no. Ay, mira cómo se le pone. Listo, no pudo, no pudo. Cuando vi todas esas víboras, me paralizó el miedo y no me pude mover. Chicas, van a perder si no sacan Manzana. Ay, no pudo. Vamos, Jenny. No han sacado ninguna. Y esta víbora parece víborón, tan abusada que hasta quería un besito. Vamos. Cuidado, no hay nada. Sigue, 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 vamos, sigue. Sigue, sigue, vamos. Pueden seguir, pueden seguir. Oh, my God. ¿Qué, Xiomara? ¿Le querías enseñar las chichis a la serpiente? Ya metió toda la cabeza. Mira, ya agarró el secreto, ya agarró el secreto. Eso es el secreto. No sacan ninguna es el secreto. Pero ahí está contra el vidrio, claro. ¡Claro, Jenny! Y Xiomara, te copio la técnica y que agarra mi primera manzana. Ya sabes el truco. ¡Bien, vamos! ¡Se están recuperando! Pero Xiomara fue la que les dio el secreto. Ay, Xiomara se va a llevar una serpiente en la boca, creo. ¡Vamos! Mira, le dio el secreto, pero ya no ha podido sacar ninguna. ¡Bien! ¡Vamos, Débora! Débora, no seas miedos. Es un juego, no te van a hacer nada. ¡Débora, sin miedo! El otro tipo tiene 30 segundos de ventaja. ¡Vamos! ¡Bien, Débora! No llevan tantas, tampoco es que lleven muchísimas. Pero están haciéndolo muy bien. Más un que dos, pero tienen que apurarse más. Empezaron mal. Y tienen que meter velocidad esto. Sí. ¡Chicas, venga, venga, venga! Mira, Jenny, mira, Jenny. Ay, me encanta, me encanta la cabeza. Esto de las víboras me fascina. Ya ven, hasta de corbata las traigo. ¡Bien! ¡Débora, no te demores! ¡Estás muy lenta, Débora! Ay, Débora, hambre. Mete la cabeza. No, no se... Quedan 20 segundos, quedan 20 segundos. 20 segundos. ¡Bien! ¡Vamos, Jenny! ¡Diez! ¡Diez segundos, Jenny! ¡Diez segundos! ¡Sácala, sácala! ¡La última, al menos! ¡Eso! ¡5, 4, 3, 2, 1, 10! ¡Ay, se quedó con la manzana en la boca! La verdad, lo que más me impulsó fue demostrarles a Equipo Azul que se iban a arrepentir de perderme. ¡Que bajen ahora las chicas del Equipo Azul, que es su turno! Equipo Azul, ustedes tienen 30 segundos más por haber tenido el beneficio, así que la mejor de la suerte es con ustedes. ¿Están listos, Equipo Azul? 30 segundos, pero igual no se confíen, chicas. No se confíen. ¿Están listos? ¡Listos! ¡Muy bien, público, listo! ¡Ramor está listo! ¡Listo! ¡Contamos entonces! ¡3, 2, 1, esto es guerra! ¡Ahí va! ¡Me encanta la actitud de Ornela! Ornela tiene mucha actitud, pero no agarra nada con la actitud. Ok, no importa, no importa. La actitud no le basta, Ornela. ¡Vamos! ¡Nada! ¡Tampoco! ¡Vamos, Débora! ¡Tienen que buscar el truco! ¡Han tenido tiempo! ¡Vale, Débora! ¡No pierdas tiempo, Débora! ¡Ah! ¡Se movió, se movió! ¡Uy, no! La serpiente me dio aquí en la cara. ¡Qué asco! ¡Y ahí está! ¡Cuidado, cuidado! Bien, aquí está mi manzana. ¡Vamos, equipo! ¡Vamos, Débora! ¡Ay! ¡Venga, venga! ¡No vayas a morder la serpiente! ¡Chicas, se están perdiendo tiempo! ¡Vamos, Débora! ¡Poicita! ¡Sí, no! ¡Vamos, Dornela! ¡Busquen a presionar contra el vidrio! ¡Bien! ¡Venga! Otra manzana, buenísimo. No estaba tan difícil como pensaba. ¡Se están recuperando! ¡Bien! ¡Se están recuperando! ¡La que sea! ¡La que sea, chicas! ¡Vamos! ¡Vamos, Débora! ¡Ya! ¡Se recuperaron! ¡Venga, Dornela! ¡Wow! ¡Se recuperó el equipo azul! ¡Hubo un punto que sentí algo! ¡Ya no sabía si era mi trenza o era una víbora! ¡Bien, eso! ¡Vamos, chicas! ¡Presiona la manzana contra el vidrio! ¡Tienes que meter toda la cabeza! ¡La que sigue! ¡Bien! ¡Chicas, por favor, no perdamos el tiempo! ¡Tenemos que ganar esto! ¡20 segundos! ¡20 segundos! ¡Tenemos que ganar esto! ¡Ok! ¡Mira, ya Nela asume! ¡Yo, yo, yo quiero! ¡10 segundos! ¡10 segundos! ¡No, Débora! ¡Uy, yo ya no quiero más que se termine ese juego! ¡5, 4, 3, 2, 1! ¡Tiempo! ¡Tiempo, tiempo, tiempo! ¡Muy reñida la cosa! ¡Va a ser nuevamente muy cerrado el tema de saber qué equipo pasa a la final y qué equipo se queda eliminado! ¡Que baje el otro equipo para ver los resultados oficiales! Yo creo que igual hicimos bien, pero si no ganamos, estábamos muy cerca, muy cerca. Guerra de bikinis tremenda que estamos viviendo esta noche. Llegó el momento, ahora sí, Ramón, de saber qué equipo pasa a la final y qué equipo tiene que abandonar la competencia. Ramón, no tengas compasión de ninguna. Es que yo no quisiera que se fuera ninguna. No, yo tampoco. Estás enamorado, yo sé, pero... Me enamoré, me enamoré. El equipo verde tiene trece manzanas. ¡Bien! ¡El equipo verde! Hicimos lo que pudimos, ojalá sea suficiente. Y el equipo azul tiene catorce manzanas. ¡Por una manzana! Yo tenía la catorce, lo tenía en la boca, era la mía, por favor. No todo el equipo azul va a pasar a la final. Lamentablemente, chicas, para mí sería lo ideal verlas a todas en la final. El público ha decidido eliminar a una de ustedes. Por favor, no me saquen a mí, soy la más bonita del grupo. La eliminada del equipo azul es... ¡Débora Pérez! ¡Débora Pérez! ¡Ay, Débora! Para mí, me da mucha pena. ¡Aprovecha, abraza! Me eliminaba muy bien, porque a la final no pude agarrar muchas manzanas, porque la serpiente me da un pavor. El público ha decidido salvar a una de ustedes. Chicos, yo hasta les enseñé de más. ¡Apóyenme, sálvenme! Y lastimosamente ya no podemos salvarte a ti, Jenny. Lo siento muchísimo. Ya te salvaron una vez, ya estás fuera. O sea, solamente está entre Débora y mi querida Xiomara. Ok, venga para acá, chicas. No te vayas todavía, Jenny. Venga para acá. Y esa salvada que va a pasar a la final de Esto es Guerra es... ¡Débora Pérez! ¡Débora, pasa la final, entonces! Xiomara y Jenny, acompañen, por favor, a Débora. ¡Chao, Débora! ¡Gracias, chicas! Muchas gracias a todas. Mil bendiciones y que disfruten lo que hayan ganado. ¡Gracias, chicas!